¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso, Dead by Daylight. Y bueno, vamos a jugar con el Demogorgon, aprovechando que están los rangos un poco locos, para ver qué tal se nos da con rangos pues bastante dispares entre sí, aunque bueno, a veces luego resulta que son pre-made, en fin, jugaremos dos partidillas con el Demogorgon, con su skin especial, esta skin así, que tiene como cadenas, haciendo un poquito, tal vez un guiño a la tercera temporada, de lo que viene a ser la serie Stranger Things, pero bueno, no me enrollo más, sin más, vamos para allá. Bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el lugar de descanso de Azaroff, en el desguace, Out of Haven, y estamos con el Demogorgon, con una build, pues bueno, de momento al no hacerle prestigio, seguimos con perks parecidas, eso sí, me he puesto el carnicero chapucero que combina de lujo con vocación de enfermera, ya que carnicero chapucero les pone en estado laceración a los Survivors, y eso hace que se curen pues más despacio y vocación pues nos ayuda a encontrarlos, madre mía, tú. ¿Qué le hemos hecho al ente que nos ha castigado con este pedazo de spawn de ruina regaladísimo al lado de un motor? En fin, qué desastre. No creo que me dure ni dos minutos más en partida. Tenemos también la muerte de Franklin... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hombre, Clodest, es que tal! ¡Pero no me olvido de ti, Dwight! ¡No me olvido de ti! Le vimos por el rabillo del ojo, pero le vimos... En fin. Aunque tenemos el sótano aquí al lado. Creo que lo voy a colgar por aquí. Ahí estamos. Obviamente. Obviamente. Es que estaba clarísimo. Ese spawn de ruina es que no puede ser. No la pueden regalar tanto. ¿Dónde se habrá metido? La cosa es que no tendría que andar como que demasiado lejos. ¡Ajá! Así que has sido tú, eh, la que me has roto la ruina. Tiene toda la pinta. Bueno, esta tabla que era muy importante, ya no la tenemos. Sabemos que en el autobús. Ya sabéis que siempre nos intentarán hacer un poco el lío. Saltando por la ventana y demás. Y... A ver. ¡Venga! Como en el tenis. 15 iguales. Yo me he llevado una hostia en el hocico de Morgoniano. Pero ella también ha sufrido en sus propias carnes que tenía la agilidad, ¿no? Nuestra vil garra. En fin. Uy, si es que la escucho por aquí. Sí, sí. Nah, ni me la juego. No lo veía, pero que nada claro eso, eh. Estar a punto de hacer un motor. Pero bueno, recordemos que este es el spawn de mapa. Que tenía... Así que, veremos. A ver por dónde me hacen el primer motor. Yo estoy limpiando el mapa de tablas, eh. También os lo digo. 5 motores. Lo malo es que no tengo la ruina en partida. Tampoco quiero perder como que... Tantísimo, tantísimo tiempo. ¡Se van a aspectar! Abajo linterna, arriba los corazones. Venga, va. ¿Saltarás? ¿Agilidad? ¡Sí! Pero qué narices... Pero... ¿Qué narices...? Santa madre de lente. Patrón de todos los demogorgons. En serio, eh. Con sprint y agilidad, estas cosas... Ven aquí, ay, Dios mío. Al final, la vamos a rinconar y ir a mañar. Ahora le daremos de verdad. Pero la cosa... El mojo del asunto, ¿sabéis? Es que cuando se salta a ventana, hay veces que el asesino, no sé por qué, es como que tuviese un tembleque en el puñal, en la garra, en lo que sea, en el arma mortal, la cual estamos usando nosotros en partida, ¿vale? Y no le da. No entiendo. Hace un efecto raro. A veces hace como un teleport descarado, a veces es el mismo sprint que, por lo que sea, pues no da el golpe como válido. Prima antes, lo que viene a ser el sprint que el tema de darle un golpeo. Pero bueno, no pasa nada. También los killers tenemos la ventaja de dar golpes falsísimos por las ventanas, por ejemplo. Así que, una de cal y otra de arena. Prosigamos el juego. ¡Ajá! ¡Bendita vocación de enfermera! Anda, que no se nota cuando está a nivel 3. Muy, muy efectiva. Y lo que os comentaba, con el estado de laceración, la voy a dejar en el suelo, ¿vale? Porque es la Fengmin de antes. Que, visto lo visto, depende de cómo vaya partida. Hombre, son cuatro motores. Pero me interesa que no reparen, ¿sabéis? Me interesa que estén haciendo cualquier otra cosa, en este caso, pues curando a alguien que esté en el suelo. Que reparando. Pero veo que no hacen ni caso. En fin. Mira. Han preferido hacer motor que ir a salvar a Fengmin. Pues esto no nos ayuda mucho. Activemos portal. Y a ver si puedo dejar otra vez en el suelo a alguien, a quien sea. Me da igual. Para liar un poco la partida. Que va a ser la única forma de salvar esta partida. Porque están los cuatro vivos. ¡Uy, Dios mío! ¿Tiene el sprint también, Clodetis? Es colección de sprints esto, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Lo siento, Fengmin. ¿Están con el motor de ahí? ¿En serio me lo estás contando? Quiero pillar... A alguien que no sea Fengmin. Porfa, please. Estaría bien. A ver si les hago venir a esta zona de aquí. Que tengo... Cuatro motores. Me van a... Míralas. Míralas. ¿Dónde estaban todas? Por aquí. ¡Hola! ¡Penómeno! ¡Oh! La que le han liado, Clodetis. Pobre Fengmin. La que le han liado. ¿En serio? Ahí estamos. Esto es lo que yo quería. ¿Sabéis? Que entren a mi juego. No que estén haciendo motores. Que vengan. Que curen. A todo esto. ¡Oh! Genial, genial. Fengmin sigue estando a dos cuelgues. Así que... Clodetis tenía el sprint. Sí, madre mía. Usain Clodetis. Los 100 metros en 9 segundos. Pero... Yo también tengo un pequeño sprint. Que sale cuando sale. También os lo digo, ¿eh? Porque la embestida... Siete de cada diez veces no me sale. O sea que... En fin. Bien, 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 bien. Levantaron a Fengmin, creo. Que vi como una estela por ahí. Y ahora se trata... La están curando. Sí, vale. Mira, quitemos esta tabla ya. Aunque se estén curando ahí. Da igual. Porque ahora nos toca jugar a nosotros nuestra estrategia. Que nos la hemos estado currando toda la partida, ¿ok? Tenemos los motores aquí. Aunque nos hagan... Aquel que está un poco más alejado. Tenemos tres en línea recta. Conición de chungos, de sprints... En general. Mira. El buen señorito Dwight. Hacía tiempo que no lo veíamos, ¿eh? Habrá estado reparando a tope. Ah, el frío gancho. Fengmin. No estoy usando prácticamente para nada las habilidades del Demogorgon. Tampoco es que me hagan como excesiva falta. En el sentido de que... Esta zona no es muy grande. Los buscaremos a la vieja usanza y ya está. Mira, sin usar poder. Luz de dificultad. No. No canalizamos el vacío. Y los portales, por muy activados que estén... Ese ni lo he activado, que aún está blanco. Tendría que activarlo. Porque está cerquita de un motor. Y si no los activas, no los ven los survivors, ¿sabéis? Madre mía, tu festival de cuervos por ahí. Alguien ha pasado hace poco por esta zona. Ahora, vete a saber. Y ya paso de mirarte aquí ya que pierdo bastante tiempo más del que quiero. Se suicidó Dugai. Y eso. En fin, activemos portal. Ahora que ya se ha suicidado. Que no lo quería hacer con él aquí. Pues ahora de golpe, tres para dos motores. Y resulta que los cuatro que quedan... A golpe de piedra y con portales. Y ninguno he empezado. Que es lo mejor. Ya os digo. Prefiero ir patrullando y demás. Últimamente estoy jugando bastante sin canalizar el abismo. Esa habilidad que... Bueno, el Demogorgon ya sabéis. Parecido a la Legión. Nos dice un poquito, pues, dónde están los supervivientes siempre y cuando estén cerca de un portal. En este caso, pues, por ejemplo, Clodetis. Fegmin también anda por aquí. Genial. Cambiemos de objetivo. Creo que saltó fuerte esa ventana Clodetis. Puede ser. Hay tablas. Es lo bueno. La verdad que también a veces os digo una cosa. Se me olvida cómo voy cambiando de killer en killer y tiro porque me toca. Depende qué habilidades o qué cosas. Por poco. En fin. Por ejemplo, a veces no me acuerdo de los Memento Mori. No me acuerdo de que me he puesto un Memento Mori de Ciprés. Por ejemplo, sabéis. De matar al último en partida y a veces, pues... Y en fin. Pues con esto, parecido. Aunque, por ejemplo, creo que con el Demogorgon nos hemos hecho el experto sin usar también lo de canalizar a bien. Hice una partida full canalizar abismo. Que creo que fue el segundo vídeo que subí. Buah, te veo las marquitas de sangre Clodetis. Pero luego, pues nada, vamos variando. Es lo bueno de este juego. Que tiene un montonazo de opciones y... Y al final no puedes jugar como a ti más te apetezca. Y ya está. Al frío gancho. Clodetis. Dos en los ganchos. Y esto no pinta mal, ¿eh? Hicieron tres motores y se acabó. No quería ir para allá aún. A ver si salvan en el último segundo a Fengmin. ¿En serio? ¿En serio? Fijaos, ¿eh? No tenía mapa para ir a buscar. Pero ni a Fengmin, ni a Clodetis, ni nada. Yo andaba todo random alejándome de los sitios. Total para esto. Qué bien. Ha dejado morir. Y no os penséis, ¿eh? No va a buscar a la otra. ¿Qué va? Ha dejado morir a sus compañeros. Literalmente. Madre mía, tú. Con compañeros así, ¿para qué un killer? No la voy a dejar pillar por pillar. Ni de broma. En esta zona a veces suele estar. Así que, ojo. Puñetera agilidad. Sí, sí, sí. Se acabó. El buen chungo. Luego parece que se quedó trabada. Claro que sí, hombre. Tira del cable, por supuesto. Espérate que deje el mando. En fin. Tremendo, tú. Pues nada. Ahí lo tenéis. Sin comentarios. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el juego. En la planta procesadora de carne Gideon. Y estamos aquí con el demo Gorgon. Con la misma build. Carne cielo chapeteiro. Que hace buen combo con vocación. La ruina. Que espero, pues... Sí, bueno. Está arriba en una esquina, creo que he visto. Un spawn normal. ¿En serio hemos encontrado a alguien ya? Qué genial. Te vi. Una Kate Denson. Con una skin muy chula, además. En plan American Girl. Me gusta, me gusta. Kate Denson. Vale, viene Jed. O parecía. Jed triple prestigio. Cambiemos de objetivo. Veo las manchitas de sangre. A la izquierda. Estaba por aquí. Estaba, eh. La Kate. No os penséis. ¿Irá la tabla? ¿O me hará...? Ay, Dios mío. Pero ahora ya... Difícil lo tenía. Bueno. Vale. A ese mismo gancho, por ejemplo. Un Dwight salvaje aparece. Esa skin, madre mía. Es la partida de las skins... Que me mandan. La de... Ayudante de Vigo. Que tiene Dwight. Que salió en el evento de Halloween del año pasado. Skin de la hostia. Y además que tiene... Transfondo. Y tiene que ver con la historia de Dead by Daylight. Así que... Vale. Bajaron súper rápido a Jed. Que tampoco está mal. Su triple prestigio. Pero donde esté Revolver Jeff. Que se quite todo lo demás. Ya sabéis. A ver. ¿Chungo? Por supuesto. Estaba tardando mucho. Estaba apurando demasiado. Pero es que aquí... Iba a decir. No hay nada, pero... Por hablar. Lo bueno que estarán buscando Ruina a lo mejor por abajo. No la están encontrando. También llevamos un buen ritmo de heridos, cuelgues y demás. Parece que no. Pero han pasado ya... Por el frío gancho... Jeff y Dwight. Y ha estado herida... ¿Quién será el otro? Que no he visto el lobby cuando he empezado esta partida. Estoy escuchando un motor... Ese no. Como que tiene los pistones avanzados. Este también. Sí, 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 sí. Vale. Entonces... Es posible que en vez de buscar Ruina estuvieran haciendo motores. No lo descartemos. Activemos alguno. Por aquello de activar. Que si están blancos, ya sabéis. Ni funcionan ni los ven los survivors. Tenemos que activarlos y entonces... Nos podremos trasladar. Este es el que estaba escuchando antes. A ver, ahí mismo. Activado. En este caso me interesa... Activar los portales. No para usarlo de canalizar el abismo. Sino para que los survivors los vean... Y pierdan tiempo. ¿Sabéis? En quitarlos. ¡Oh! Premio gordo. Ese motor estaba muy avanzado. Ya decía yo. Si es que... Chungo. De la juego. Genial. Salió bien. No sé. Tenía la sensación. ¿Sabéis? No creo que haya otro ya. Pero, en fin. Tenía la sensación de que había dos haciendo motor. Cuidado. Estoy muy cerca de su chotano. Así que... Va a dar igual. Perder un poquito de tiempo. Vale. Hicieron un motor. Han sacado tiempo para hacer un motor. Nada mal. Nada pero que nada mal. Estas dos tablas de aquí siguen intactas. Pero tampoco pasa nada. No se ha salido tan mal la cosa. Todo lo contrario. De momento me está trayendo suerte esto de no canalizar el abismo jugando con el Demogorgon. Genial. He visto marquitas por ahí. Madre jefe. Es que de frente. ¡Oh! El Steve. ¡Ubre jefe! Se lo ha montado fatal. Bueno, se lo han montado un poco mal los dos. Aunque he visto a Steve. Así como... ¡No! Venga. Pocas veces se da esto. Pocas veces. Muchas gracias, Kate. Por suicidarte. Me lo has puesto increíblemente sencillo. ¿Qué ha dado la vuelta? A lo mejor llega a descolgar. Sí. Sí, 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 sí. ¡Buah! En el último segundo. En el último. No llego. Dale. Bueno, es lo que os digo muchísimas veces. Decisiones, decisiones. ¿Ha habido como un parpadeo raro ahí del Dwight? No sé. Vamos a por Steve. Callejón sin salida, amigo. Además era la obsesión. Posiblemente tendría Strike y todo esto. Pero. Al pillarlo sin haberlo colgado y todo. ¿Qué tal? Pues fijaos si no habría cambiado la partida. Por ejemplo, si hubieran tenido un par de tiempos prestados. Kate no se suicida. Perfectamente aún podrían ser tres. Pero bueno. A este paso yo pienso que no lo va a ir a buscar. Se soltó él solo. Madre tú. Se soltó el Steve solo. Lo que quiere decir que han pasado de su cara. Pobre Steve. A ver si pillo al otro. No lo voy a dejar ni en el suelo. ¿Vale? No me parece... No me parece bien tú. O sea, se ha descolgado él solo. El otro vete a saber dónde estaba. A ver si tengo suerte. Y en este trayecto veo trampilla. O a ver si nos está llevando donde estaba antes. Lo que viene a ser el Dwight. Y como tengo vocación y también está herido. Pero ya os digo. A Steve no lo voy a... No lo voy a dar. Ahí estás. A ti te quería yo. Ay, Dios mío. Tírame la tabla. Y lárgate. Que te me interpones en el camino de a quien quiero dar de verdad. Vale. Fuera tabla. Está repletita de tablas. Mira. Y lo que venía a ser... El Steve está cerca del portal de allá. Bueno. Ahora. Hay que esperar el momento. Hay que esperar el momento. Otra tabla menos. Buena limpieza de tablas. Ahí había otra en serio. Bueno. Por suerte lo pillamos ya. ¿Sabéis lo que os digo? Que me la voy a jugar. Le daremos emoción al final de la partida. Si se escapa Steve. Bueno. Tampoco me sabría mal. No es que no se lo haya merecido. Pero vamos a intentar darle caza. A ver si pillamos la trampilla antes que él. Y a lo mejor. Ojo cuidado. Que está siendo también más listo. Se ha quedado en una salida. Y está esperando a que la cerremos. Que eso también puede ser. Y si tiene adrenalina se curará del todo. Parece que no tiene autocuración. Ajá. Marcas. Qué raro. Madre mía tú. ¡Ay! La taquilla. Mala suerte. Tuvo mala suerte. Y que le vimos los charquitos de sangre. Pero bueno. Nada mal. Pillada en taquilla. Partida rápida también. Rara. En fin. El juego últimamente también está un poco así. Así que... Hay que acostumbrarse. ¿Qué le vamos a hacer? Os podéis creer que no ha encontrado la trampilla. Pero él tampoco. ¿Dónde habrá puesto el spawn el ente? Porque... Madre mía. En fin. Asesino despiadado. Nada mal. A ver los rangos. De momento 42.418 puntazos. ¿En serio? Vale. Vale. Muy bien. En fin. Creo que voy a ir dejando el vídeo más o menos por aquí. Así que nada. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho. Camina antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, juegos, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí. Un saludo para todos. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!